Es un proyecto recreativo donde va a haber venta también de algunos productos y van a poder participar en juegos con la comunidad. En el Dagamal, a las 8 de la mañana, es un proyecto recreativo donde va a haber venta también de algunos productos y van a poder participar en juegos con la comunidad. Otra de las actividades, en el Parque Carlos Malo de Césped, a partir de las 6 de la tarde, va a estar el proyecto recreativo en Manzanillo y en el Valle Espino también tiene un festival deportivo y recreativo a partir de las 8 de la mañana. En Cayo Espino, en Manzanillo. Vallamo también tiene un conjunto de actividades importantes. Va a estar desarrollándose un festival deportivo y recreativo en el Consejo Popular del Almirante. Así, Rosalba Llamesa con el fútbol, que es una fiesta tradicional ya, el fútbol en esas calles. Y vamos a tener el proyecto recreativo también, el Renacer en mi barrio. Para domingo, los juegos lúdicos y se mantienen los juegos en todos los parques centrales de aquí, de nuestra provincia. Una iniciativa que tienen los compañeros del ajedrez en nuestra provincia es mantener los juegos de ajedrez en las academias, ya que el verano se va a extender hasta el día 3, o sea, tenemos otra semana más de verano y nuestra población va a poder llegar a disfrutar del deporte ciencial. Tú sabes, María Elena, que también quiero aprovechar este momento para reconocer el trabajo que están desarrollando los trabajadores del INDER en el municipio costero de Pilón. Estuvimos allá y conversamos con Michelle Reyes Hernández, director de deportes en ese territorio. Allí los especialistas y técnicos del INDER están dando cobertura a todas las circuncripciones de ese montañoso territorio, con la realización incluso de copas de corta y larga duración. En Pilón efectuaron una copa de fútbol interbarrios que se denominó 26 de julio, ahora están efectuando otra dedicada al 23 de agosto y en la cabecera municipal se desarrolla un torneo de béisbol categoría infantil. Y el pueblo de Pilón sin duda recibe con beneplácito cada una de estas acciones para el disfrute de la población en sentido general y la atención incluso también a las personas de la tercera edad. Allí se potencian las actividades deportivas en el barrio, la publicación y la cobertura a través de las redes sociales también y la atención a las glorias del deporte. Pero va siendo un año importante en los resultados competitivos de Pilón porque han logrado, digamos, ganaron la copa pionero de boxeo de la zona del Guacanayabo, segundo lugar en el béisbol 11-12 años, segundo lugar en el ajedrez, incluso tú que hablabas del ajedrez, en Pilón tienen el primer tablero de la categoría pioneril, es una pionerita de allí de ese territorio y aunque en el béisbol tienen deuda porque en el equipo de los alazanes todavía no hay presencia de atletas de ese territorio, ya en el equipo sub-23 lograron incluir dos atletas. Así que la felicitación para los trabajadores del INDER allá en Pilón que están haciendo por la victoria en este verano de 2022, ¿verdad? Cómo no, la proyección para el 2023 será superior. Bueno, muchísimas gracias María Elena por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.